saludos máquinas y bienvenidos al canal infinity vamos con la segunda parte del catálogo del 9 de agosto comenzamos y lo hacemos con dos martillos perforadores y cinceladores de similares características uno de la marca parzai de 1550 vatios por 49,99 euros y otro de la marca dexter que es la marca de lero y merlin extraño verlo en esta página es de 1500 vatios y cuesta 79 euros son herramientas muy útiles para demoliciones domésticas arrancar azulejos taladrar perforar cincelar hacer huecos de puertas y ventanas entre otras cosas si las comparásemos parzai tiene más potencia velocidad variable e incluye más accesorios de la dexter yo creo que si tiene velocidad variable pero en la página dice que no si alguien la tiene y quiere aclararlo que lo deje en los comentarios y seguimos con una sierra de calar pendular por 21,99 euros movimiento ajustable en tres niveles tiene luz led de trabajo número de carreras hasta 3.100 longitud de carrera 22 milímetros corta hasta 8 centímetros en madera y hasta 8 milímetros en metal corte oblicuo a izquierda y derecha de 0 15 30 y 45 grados incluye una hoja de sierra para madera un tope paralelo un adaptador para aspirador externo un patín de guía de plástico protector contra astillado protector contra el vuelo de astillas y una llave sagonal brocas hss por 16 con 99 euros las brocas hss significa que toleran alta velocidad y temperatura son de un revestimiento de nitruro de titanio y su característica principal es su polivalencia sin ser las mejores en todos los campos puedes utilizarlas para casi todo metal madera y plástico van 107 piezas en 14 tamaños y la broca te sale a 16 céntimos un precio sin duda muy interesante medidor láser de distancias por 19,99 euros para la medición exacta de distancias superficies y volúmenes contiene un algoritmo para calcular metros cuadrados y metros cúbicos y la opción de suma y resta en una medición función de memoria nivel de burbuja mide desde 5 milímetros hasta 50 metros con un error de más menos 1,5 milímetros incluye pilas y bolsa de almacenamiento organizador por 9,99 euros prácticos para guardar tornillería y piezas pequeñas tienes dos modelos el primero con 33 cajones transparentes incluye 32 separadores y 33 etiquetas adhesivas rotulables el segundo con 17 cajones incluye 8 separadores y 17 etiquetas adhesivas rotulables nivel de burbuja con láser por 9,99 euros para alinear objetos con precisión milimétrica con láser de líneas cruzadas y lineal con un error de más menos un milímetro por cada metro rango de trabajo hasta 2 metros incluye trípode con altura regulable con articulación giratoria y dos pilas grapadora y clavadora eléctrica de 70 vatios por 12,99 euros ligera y compacta cargador con indicador de nivel de llenado en ambos lados para grapas de entre 6 y 14 milímetros y clavos entre 14 y 15 milímetros incluye 400 grapas de 10 milímetros y 100 clavos de 14 milímetros foco led con batería externa por 17,99 euros batería de iones de litio integrada es plegable luz fría de 1500 lumens con cuatro modos de iluminación dos puertos usb para cargar dispositivos teléfonos etcétera incluye un cable de carga tipo c una aclaración aunque diga con batería externa no quiere decir que sea intercambiable significa que puede cargar dispositivos sargentos por 7,99 euros ideal para trabajos de bricolaje mango de alta calidad de dos componentes mordazas de plástico flexible que no daña el material al sujetarlo tienes tres modelos el primero de una unidad ancho de sujeción 300 milímetros profundidad de sujeción 50 milímetros segundo modelo 2 unidades ancho de sujeción 400 milímetros profundidad de sujeción 120 milímetros tercer modelo 3 unidades ancho de sujeción 350 milímetros profundidad de sujeción 80 milímetros surtido de juntas por 4,99 euros tienes tres modelos juego de juntas de 386 unidades para diferentes usos anillo toroidales cuya función es la de asegurar la estanqueidad de fluidos 420 unidades en diferentes tamaños juntas de cobre 100 unidades en diferentes tamaños y hasta aquí el vídeo de hoy suscríbete si quieres conocer herramienta práctica y económica saludos máquinas hasta la próxima